Ante la posibilidad de que Alejandro Toledo viaje a Israel, como se informó durante el fin de semana, las autoridades de dicho país comunicaron que no permitirán la entrada de Toledo Manrique en su territorio. El señor Alejandro Toledo podrá entrar en Israel únicamente cuando ponga en orden sus asuntos en Perú, aclaró el portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel. Desde Perú, el presidente Kuczynski agradeció al primer ministro de dicho país por esa decisión. ¡Gracias!